Estamos acá en un momento trascendente, importantísimo para la Argentina, para todos los ciudadanos argentinos que están recibiendo, no solamente la Prefectura Naval Argentina, que la recibe para trabajar como barco escuela y también en la lucha contra el narcotráfico y contra todos los delitos complejos en las que trabaja la Prefectura Naval Argentina para cuidar los ríos, el mar, los lagos, sino esta es una devolución a los 43 millones de argentinos que todos los días trabajan, estudian, se esfuerzan, abren sus negocios, a todos los hombres y mujeres de nuestro país, esta es una devolución a ellos, porque este es un dinero recuperado de la corrupción para que sea utilizada por la Prefectura Naval Argentina en la lucha contra los delitos complejos y también como buque escuela de los nuevos marinos marineros que se van a ir formando. Esto es muy simbólico, esto es muy importante, esto es parte de la política llevada adelante por nuestro presidente Mauricio Macri, que le dijo a este equipo de seguridad a luchar contra la corrupción, a luchar contra el narcotráfico, a luchar contra la trata y acá todos los días lo estamos haciendo.